bueno señores, hoy nos hemos evitado un poquito la música, porque ella no ha podido bailar porque está demasiado entretenida ya está saliendo la canción, pero está bajita oye muchachita, oye muchachito, te vas a reir ay mire que bello está, la premiación de nosotros señores, si ustedes ven lo que le envían a... ay ay ay, si la pareja lo es, le va a muchachar la mano, tiene bloqueo, todo tiene bloqueo ay ay ay, hay que chimiar un rato, si, ay señores, ay ay ay, mire, mire, ay ay, hasta los contangos le siguen a ella, oigan eso pero este trabaja en un banco, trabaja en un banco, parece que es varón de día, como que dicen, de noche transsexual y de día es el señor bueno, así yo vi una película, pero que es varón, como que viene siendo lo contrario entonces transsexual pero le gusta la mujer sí, transsexual así que se le llama, es que le gusta el hombre y la mujer, transsexual ah, entonces, ¿le gusta el hombre y la mujer? sí ay, pero mire, eso no es fácil, o sea, ay, señora, hay que respetarlo, pero es un problema de día hola, hola, ¿cómo está usted, señora? ¿cómo está? hola, señora de noche, hola, ¿cómo está? ay, muy bien usted es muy bella ay, gracias señores, este mundo está atrabiado ay, sí yo no sé cómo que se va a arreglar, ¿no? porque ni Dios sí lo ha podido arreglar y fue quien creó la humanidad lo grande es que son buen mozo son, mira, son muñecos o muñecas, no sé cómo decirles ahora no, es muñeco hombre digo, muñeca hombre pero eso es tremendo cuando usted se ve, o sea, en paños menores es tremendo porque usted tiene una mente de que usted es hembra entonces, cuando usted se ve en paños menores el muñeco hembra cuando se va a bañar le sale a ti y vuelve, le tomó la campana y ella hace que... ay, Jesús, se deprido, yo creo pero se emociona a la vez ¿por qué? porque es un muñeco pero también yo quiero decir la muñeca ay, ay, termine vengo ahora oye, el muñeco hombre le llamó esto es increíble dime amor, dime aquí te estoy esperado ya terminamos la presentación ¿ustedes escucharon eso? ella cree que salió del aire y aquí se está escuchando igualito déjame ahí para antes que ya diga algo dime mamá ya va ya va ya va